Hola, soy el Dr. Maranguiano, especialista en hipotiroidismo, y yo ayudo a mujeres perder peso y recuperar su energía para que puedan vivir vidas normales y saludables. Hoy día quiero hablarte sobre el tema de gluten, que es trigo. ¿Debes de evitar el trigo, usted, si tú sufres de un problema de hipotiroidismo? Bueno, la literatura científica dice que ellos que sufren de problemas autoinmunes deben de evitar el gluten. ¿Por qué? Y es porque el gluten puede afectar el sistema inmunológico. Puede causar que va a comenzar a acelerarse, y si tú sufres de un problema autoinmune, puedes empeorar. Bueno, si no han visto mi video de Hashimoto, la enfermedad de Hashimoto, que es la razón número uno de por qué gente sufre de problemas de hipotiroidismo en Latinoamérica y también aquí en los Estados Unidos. Ese es el problema número uno de por qué siguen sufriendo de problemas. Y el Hashimoto es una enfermedad autoinmune que su mismo cuerpo va a atacar y destruir la glándula. Bueno, han examinado el gluten, el glíden, el trigo, lo han examinado, analizado, y lo que han visto es que es muy parecido al tejido de la glándula tiroidea. Muy parecido. Entonces, cuando tú comes trigo, su cuerpo va a atacar ese trigo y también va a atacar la glándula también y destruyéndola. Si tú sufres de un problema de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, que el 95% de gente sufre de esa enfermedad, que es una enfermedad autoinmune. Entonces, si tú sufres de problemas de hipotiroidismo y tú sufres de problemas autoinmunes, entonces sí debes evitar el trigo. Puedes comprar tortillas hechas de almendras, puedes comprar pasta hecho de arroz moreno o hecho de quinoa. Hay diferentes opciones que tú puedes usar. El pan también puedes comprar el pan gluten free también que venden aquí en los Estados Unidos, también en México, también en Latinoamérica. También por Amazon puedes encontrarlo también. Pero hay otras cosas que tú puedes hacer para evitar el trigo en su dieta diariamente. Porque si lo comes, entonces eso va a causar que su sistema inmunológico va a subir, va a acelerarse y eso va a atacar la glándula tiroidea y va a seguir empeorando sus síntomas. Vas a seguir aumentando de peso, vas a seguir con su fatiga muy severa, vas a seguir con su estrenamiento, vas a seguir con su insomnio. Las síntomas van a continuar si tú sigues comiendo así. Pero primero tienes que averiguar si tú tienes una enfermedad autoinmune. Bueno, hay dos exámenes que tú puedes hacer si tú piensas que tú tienes una enfermedad autoinmune. Uno es el TPO, es la enzima que puede atacar la glándula, y la otra es el antitiroglobina. Antitiroglobina, esas son las dos enzimas que pueden atacar la glándula. Entonces, tú tienes que ir a su doctor médico y ver si tú tienes eso. Y si tienes esa enfermedad autoinmune, que puede ser la enfermedad de Hashimoto o la enfermedad de Graves, que igual es una enfermedad autoinmune, igual tienes que evitar el trigo si tú tienes una enfermedad autoinmune de Graves también, porque es una enfermedad autoinmune y va a atacar su glándula. Entonces, revisa y ver si eso es lo que tú tienes. Y si lo tienes, entonces tienes que hacer planes para comenzar a comer una dieta sin gluten. Bueno, espero que te ayudó este video. No te olvides, suscríbete a mi canal abajo. También voy a tener un seminario en línea muy especial para ustedes que sufren de problemas de la tiroides, donde yo te voy a tomar la mano y enseñarte exactamente qué son los pasos que tú tienes que seguir para perder peso permanentemente y recuperar su energía. Y el enlace para eso está abajo también. Bueno, te vemos en el próximo video. Que pase un feliz día. Adiós. Adiós. Adiós.